Miren que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando Miren que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando Oh Riorra, San Antonio ya se va Oh Riorra, San Antonio ya se va Se quema Belén, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará Se quema Belén, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará Oh Riorra, San Antonio ya se va Oh Riorra, San Antonio ya se va Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Oh Riorra, San Antonio ya se va Oh Riorra, San Antonio ya se va Ay, si su niño llora, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará Si sigue llora, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará Oh Riorra, San Antonio ya se va Oh Riorra, San Antonio ya se va Oh Riorra, San Antonio ya se va Oh Riorra, San Antonio ya se va